Lunes de mitotes con el millonario Por ahí anda un argüende, un mitote, no sé qué Ahí de esa señora que me critica y me tira con todo No le vayan a hacer caso para nada Todos mis fans saben que esa señora ya no haya ni qué inventar ni qué hacer Para que ustedes no vayan a mis bailes y no vayan a mis eventos Yo a esas señoras, las demandas que yo le tengo a esa señora No va a hallar ni cómo pedir perdón ante la ley La verdad, se va a arrepentir de todo lo que está haciendo Ya tengo los videos exactamente donde ella está hablándoles a los clubs y todos Para que no me den trabajo y cancelen mi trabajo Todo eso lo tengo, todo eso va contra ella Pero lo que les quiero decir es que ella está diciendo que no vayan Que porque va a haber problemas, que porque va a haber esto, que porque va a haber aquello No, ella misma es la que está inventando todo Ella misma es la que se autocontesta, se contesta a ella Ella se manda fotos, hace perfiles falsos Ella misma es la que está haciendo todo Como que alguien que está contra mí De una empresa, de una compañía Alguien les paga a ellos Para que me hagan mal Alguien les está pagando por todo lo que hacen Yo sé, algo, algo tiene que ver Algo tiene que ver ahí Entonces yo les digo a mis fans Que no le hagan caso a esa señora Esa señora ya tengo así Mira, así todo el papelero Mira que le va a llegar Tengo todas las demandas Que la verdad va a llevar a cabo Esa señora no sé cómo le va a hacer Para enfrentar todos esos cargos de la verdad La verdad Ahorita está muy burlona Muy feliz Muy contenta diciendo hasta lo que no Pero yo se los estoy diciendo Y se los confirmo Esa demanda la gano yo La que ella me puso No pudo hacer nada Porque no tiene pruebas No puede hacer nada Es pura mentira Yo sí tengo pruebas Y pruebas verdaderas Que ella solita Las hizo